Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas. Soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? Sígueme para más contenido. ¿Dónde se encuentra la cordillera del Himalaya? ¿Qué le ha regalado las autoridades de la libertad a Estados Unidos? Sígueme para más contenido. ¿Qué queso se usa principalmente en la pizza margarita? ¿Cuál es el río más largo de España? ¿Qué mide el pH? Sígueme para más contenido. ¿En qué continente se encuentra Brunei? ¿Cuál es el nombre del actor de Harry Potter? ¿Cuántos lados tiene un nen de Cagono? ¿Quién era la diosa de la caza en la mitología griega? Sígueme para más contenido. ¿En qué año se nació el primer iPhone? ¿En qué país se encuentra los colosos de Menón? ¿Quién fue el director de la película Tiburón de 1975? ¿Cómo se llama la actriz que interpretó a Barbie en la película de 2023? ¿Qué es la actriz que interpretó a Barbie en la película de 2023? Sígueme para más contenido. ¿Cuál es la llamada hormona del sueño? ¿Cuál es el país menos poblado del mundo? ¿Quién es el alter ego de Hulk? Sígueme para más contenido. ¿De qué país es el equipo de fútbol River Plate? ¿En qué país se encuentra la ciudad de Dubai? ¿En qué año se celebraron en España los Juegos Olímpicos? ¿En qué tipo de triángulo se cumple el Teorema de Pitágoras? ¿En qué deportes se usa el término Touchdown? ¿Qué empresa es la creadora de la consola PlayStation? ¿Qué significan las siglas IVA? ¿Cuándo comenzó el desembarco de Normandía? ¿Quién es considerado el primer matemático de la historia? ¿Cuál es la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre? ¿Qué planeta tiene la gran mancha roja? ¿Quién es el futbolista con más balones de oro? ¿Quién fue el director de la película de Oppenheimer? ¿Qué apodos recibe en la selección de fútbol de Países Bajos? ¿Cómo se le conoce a la caída en la bolsa de 1929? ¿Qué pieza del ajedrez puede saltar por encima de las demás? ¿Cuál fue la capital del Imperio Otomano? ¿Qué enfermedad afectó a los obreros del puente de Brooklyn a finales del siglo XIX? ¿Cuándo se independizó oficialmente Cuba? ¿Cuál es el país más poblado de América? ¿Qué cuadro dibujó Vincent Van Gogh? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios Y si te gusta este contenido Suscríbete a mi canal para jugar a más Dale me gusta y comparte el vídeo Gracias por tu apoyo